Hola, mi nombre es Bárbara, soy promotora de cultura comunitaria y formo parte del programa social Promotores Culturales Ciudad de México 2020. Sean bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy traemos para ustedes un divertido juego de mesa que lleva por nombre Memorama de Animales Endémicos. Una particularidad específica de este juego es que lo elaboraremos utilizando materiales caseros. Acompáñenos a conocerlos. Los animales endémicos son aquellos que habitan en una región en particular en su vida salvaje. Sin embargo, existen diferentes especies endémicas, desde mamíferos, reptiles, plantas, entre otros. Los animales endémicos que usaremos para nuestro Memorama son los siguientes. Lobo mexicano, lleva por nombre científico Canis lupus baleggi. Vaquita marina, nombre científico es Ocoena sinus. Ajolote, su nombre científico es Ambistoma mexicanum. Sapo de cresta grande, en la ciencia es conocido como Insilius cristatus. Mapache de Cozumel, su nombre científico es Proxion pigmaeus. Y por último, el zorro pigmento, a quien los científicos lo conocen como espilógale pigmaea. Estamos listos para iniciar. Comencemos. Ahora bien, a continuación vamos a enlistar los materiales requeridos para crear nuestro juego de mesa. Necesitamos un pedazo de cartón reciclado, tijeras, colores, lumones, una regla, pegamento, lápiz, hojas de colores y las imágenes de los animales endémicos. Para elaborar nuestro memorama de animales endémicos, primero medimos y marcamos en el cartón cuadros de 7 centímetros por 7 centímetros. A continuación recortamos los cuadros y las imágenes de los animales. Una forma de hacer más divertido nuestro juego es dibujando nuestros propios animales. Ahora vamos a pegar las imágenes de los animales endémicos en los cartones. Por último, colocaremos el nombre común del animal en la parte superior de la tarjeta y su nombre científico en la parte de abajo. Con este último paso terminamos de elaborar las tarjetas de nuestro juego de mesa para jugar. Estamos listos para comenzar a jugar. A continuación mencionaremos las reglas para jugar nuestro memorama de animales endémicos. Todas las tarjetas deberán revolverse y colocarse boca abajo en un tablero, mesa o suelo. Cada quien tendrá un turno para levantar dos cartas. Si las cartas que nos aparecen son iguales, conseguimos armar un par. Lo tomamos y seguimos tirando hasta que ya no encuentres una pareja igual de tarjetas. Si las tarjetas no son iguales, entonces las volvemos a poner exactamente en su lugar y damos la oportunidad a otro participante. El juego continúa hasta que se acaben todas las cartas que están boca abajo. Al final se cuentan todos los pares que cada integrante tiene. Aquel que tenga más será el ganador. Recuerda que este juego lo realizamos en familia. ¿Quién ganará? Esperamos que te haya gustado este juego con el cual se promueve el conocimiento de algunos animales endémicos. Para finalizar, cuéntanos qué tal te ha quedado tu nuevo juego memorama de animales endémicos. ¿Conocías los nombres científicos de los animales? ¿Cuál es tu animal favorito? Te retemos a crear tu propio memorama de animales endémicos. Recuerda, somos personas promotoras culturales comunitarias. Sigue y mantente al tanto de todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.